Estamos con Romel Ruiz, director distrital de educación en Esmeralda. Hoy se cumple el proceso de rendición de cuentas, lo más destacado. Sí, muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad para informar a la ciudadanía, ya que todos los directores debemos de hacer una rendición de cuentas cada año. Y este distrito tiene que hacer la rendición de cuentas del año 2021. Yo contamos con cinco ejes, que son encontrémonos todos libres y flexibles, fuertes y excelentes, con una excelencia. Esta rendición de cuentas es un proceso que es tanto de los procesos que se han venido ejecutando, tanto de vacunación, tanto de aprobación del PICE, tanto de visitas, el retorno a las diferentes instituciones educativas, los gastos que son el POA, el plan institucional anual, todos los procesos, los procesos que se suben en el CERCOT. Tenemos que hablar de todos los gastos corrientes, tenemos que hablar de la jubilación, tenemos que hablar del número de estudiantes que tenemos, tenemos que hablar de las instituciones educativas que tenemos, tanto fiscales, tantos fiscomisionales, tanto como privadas. Tenemos que hablar de los programas, de los proyectos que implementa el Ministerio de Educación para beneficiar a los estudiantes que no tienen acceso al Internet, a los estudiantes que de inicial los profesores acuden a los diferentes hogares de los niños para, sí, de la inicial de tres a cuatro años para que vayan aprendiendo. Esta rendición de cuentas la debe de saber todo el pueblo ecuatoriano, que a la vez hoy, este distrito de educación, la vamos a rendir a las once de la mañana, en pocos minutos ya estaremos dando a conocer lo que se ha hecho en el 2021 sobre la rendición de cuentas. Aquí se trabaja en base a una planificación, en porcentajes, ¿cuánto se logró cumplir todo lo que ustedes tenían por realizar? Bueno, el porcentaje que se hace anualmente, que es el POA, el plan de desarrollo, el plan de, con el POA, plan de organización nacional. Tenemos un porcentaje, yo entré en el octubre, pero el porcentaje ya creo que está cumplido al 100% del gasto corriente del presupuesto del año del 2021. Entonces hoy tenemos que rendir de lo que se gastó, de todos los valores que tuvieron, entonces nosotros debemos de justificar todo lo que se ha invertido, todo lo que se ha hecho y en qué se ha hecho. En otro orden de cosas, estamos finalizando prácticamente el periodo de vacaciones y todo, y ahí hay que planificar el nuevo. ¿Qué disposiciones se han dado hasta el momento de parte del ministerio? Porque el próximo será presencial. Bueno, lo más importante de las disposiciones es que ahora vamos a culminar una etapa, ahora en marzo culminamos la etapa del año lectivo, y nos estamos preparando para el próximo año lectivo del 2022. La disposición es de que tener a la mayoría de los estudiantes vacunados y tener las instituciones adecuadas para que regresen el 100%. Eso lo vamos a lograr conjuntamente con la señora ministra, el señor coordinador, ya que ellos también están empoderados en que se dé una educación de calidez y de calidad. Aquí hay que empoderarse también del tema de seguridad. Estoy seguro que cuando inicien todo el retorno van a haber una serie de problemas, especialmente en los polios grandes. Si ahorita nomás ya lo han existido, no han retornado todo, ya nos imaginemos cuando estén todos en el plantel, ¿se va a requerir de la permanente accionar de la policía que no llega nunca cuando se lo llaman? Bueno, vamos a tener una reunión con el comandante de la policía, con todos los directores de las instituciones educativas para hablar del tema de seguridad para el próximo año lectivo. También nos vamos a reunir con el presidente de los auxiliares para conversar sobre temas que son inherentes a la educación, ya que esto, para que se dé un proceso positivo y un proceso del 100% para el próximo año lectivo, debemos de estar todos juntos, unidos, para una educación que sea de calidez y de calidad.